Miércoles trece de julio, recuerda a quien te santifica. Escucha Éxodo capítulo treinta y uno verso trece. ¿Qué entiendes que significa esto? ¿De qué modo es importante hoy? ¿Qué significa que Dios nos santifica? ¿Cómo podemos experimentar este proceso en nuestras propias vidas? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Creación, redención y santificación, todas están relacionadas. La creación, por supuesto, es el fundamento de todo, pues sin ella no habría a nadie a quien redimir y santificar. No obstante, en nuestra condición caída, la creación ya no es suficiente. Necesitamos la redención, la promesa del perdón de nuestros pecados. De otro modo, afrontaríamos la destrucción eterna y nuestra creación desaparecería para siempre. Por supuesto, la santificación está inseparablemente vinculada con la redención, y es el proceso por el cual crecemos en santidad y en gracia en nuestras vidas. La palabra traducida como santificar en Éxodo capítulo treinta y uno verso trece proviene de la misma raíz usada en Éxodo capítulo veinte verso ocho, cuando Dios dice que su pueblo debe guardar el sábado como santo. La misma raíz aparece en Éxodo capítulo veinte verso once, donde dice que Dios santificó o hizo santo el sábado. Vease también en Génesis capítulo dos verso tres, donde Dios santificó el séptimo día. En todos estos casos, la raíz significa ser santo, apartar como santo, o ser dedicado como santo. Dios llamó a Israel y lo puso aparte como su pueblo santo a fin de ser una luz para el mundo. Cristo llamó a sus discípulos a una misión, la de llevar el evangelio al mundo. En el centro de esa tarea está la santidad y el carácter de los que esparcen el mensaje. El evangelio no tiene que ser solamente con no estar más condenados por nuestros pecados. Trata ahora de estar libre de la esclavitud de nuestros pecados. Trata sobre ser un pueblo nuevo en Cristo y que nuestras vidas sean testigos vivientes de lo que Dios puede hacer por nosotros aquí y ahora. Escucha segunda de Corintios capítulo cinco verso diecisiete. ¿Qué está enseñando Pablo aquí y cómo podemos relacionar este texto con los temas de la creación, la redención y el sábado? ¿De qué manera nuestra adoración en sábado nos ayuda a concentrarnos en estos temas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.